Abre la puerta, mi amor Como un niño perdido, sufriendo por tu cariño Hasta tu puerta me digo, no niegues lo que has sentido Abre la puerta, mi amor Abre la puerta Abre la puerta, mi amor Abre la puerta Por eso, nena, te pido Que escuches lo que te digo Por eso, nena, te pido Por favor, abre la puerta Abre la puerta, mi amor Abre la puerta Abre la puerta, mi amor Me quedo viva, estoy en llamas Cuando tu boca de miel me reclama Mi cuerpo es fuego, grande la pura Por ti me animo a cualquier travesura Sáquate tus besos, quiero probar No me niegues eso, mi vida Llévame hasta las estrellas Mientras esconde la luna Ay, tu boca es caramelo Caramelo Ay, tu boca es caramelo Me vuelvo loca, me desespero Cuando me escribas igual que un toreno Es solo un juego, y a mí me gusta Soltar las riendas por ti No me haces una sacia de tus besos Quiero probar que no me niegues eso Mi vida, llévame hasta el infinito Que por tu amor me derretó Caramelo No me haces una sacia de tus besos Que puedes quemar Te guste el peligro Y te abajo andas suelto ¡Hey! No es lo mismo llamarlo que verlo de mí No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si vas a estallar ya será la señal Y después no habrá mar capaz No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el diablo está suelto Se puede complicar, te puedes quedar Te gusta el periódico, el diablo está suelto ¡Ey! 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 ¡Ey Que la movida no se pare Que no se acabe lo que ya empezó Me calentando el motor Mientras está en calor Que todavía viene lo mejor Como una fruta que deseo Pero está prohibida Tú eres mi tentación Y las ideas que estinúas con tu risa Son mi provocación Pones la fila tan sensual con esos ojos ¿Quién puede resistir? Y cuando me hablas Tengo pensamientos secos Y eso me gusta a mí Que la movida no se pare Que no se acabe lo que ya empezó Me calentando el motor Mientras está en calor Que todavía viene lo mejor Que la movida no se pare Que siga andando hasta que salga el sol La noche es mi devoción Y a quien te pidió Todavía viene lo mejor Es que después más se convierten en adictos Se descontrolan Porque les vengan los placeres de Navidad Por eso te adoro 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 Por eso te adoro